Este duraznero surgió de semilla, acá tiene un año, dio flores el año pasado y dio un fruto pequeñito que era un carozo cubierto de piel de durazno. Y bueno, el duraznero siguió creciendo, lo podamos y este año dio un hermoso durazno que hoy cosechamos y comimos. Estamos a punto de hacer la ceremonia de recolección del durazno, esto es lo que el durazno actual, comparado con lo que salió el año pasado que era un carozo cubierto de la piel nada más, y así quedó. La ceremonia, Manu agarra el durazno, muy bien, qué lindo durazno que tenemos, ahora lo vamos a lavar. La filmación de cuando lavamos el durazno, lo cortamos en pedacitos y cada uno de nosotros lo probamos, no salió. Lo que queda es el hermoso recuerdo de este momento vivido, de algo tan simple como cosechar lo que uno siembra. Gracias. Gracias.